La palabra de Jimena Varón tras la denuncia contra Rodrigo Romero La cantante habló sobre la grave acusación de violencia de género contra su ex novio Todo esto es un espanto. Estoy en shock. Los detalles, en la nota Este martes, la expareja de Rodrigo Romero, Macarena Vega, contó que sufrió violencia de género de parte del actor y que decidió llevar su caso a la justicia Yo trabajo de noche, lo mantenía a él porque él nunca trabajó. Es mentira que era albañil Una noche me fue a buscar al trabajo, me llevó a una ruta, me ató un árbol y me dejó ahí y me logro desatar del árbol sola, salgo caminando por la ruta y veo que él pega la vuelta, me sube al auto Me lleva a la casa y me amenaza con un arma de fuego, me dispara y no salió la bala, dijo en Los Ángeles de la mañana La última pareja conocida de Rodrigo Romero fue Jimena Barón, quien se comunicó con el programa y dio su punto de vista sobre esta dolorosa situación Todo esto es un espanto Todo esto es un espanto. Que arreglen su historia como pareja, yo no tengo una mierda que ver. Y de haber sabido lo hubiese mandado, a Rodrigo Romero, a la mierda por hijo de puta Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy helada mirando tu programa. No voy a hablar, es una relación ajena. Es de ellos. Pero estoy, de verdad, en shock Me separé porque no era para mí, pero jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Jamás. Lo lamento por ella si esto es así, es una barbaridad lo que cuenta Jamás me imaginé algo así. Y mi relación con él fue totalmente normal. Entiendo el enojo de ella Si esto es verdad, que lo denuncie y que lo haga mierda, pero yo no tengo nada que ver, agregó Además, escribió en su Twitter Yo viví bastante mierda como para elegir ser cómplice de la ajena. Por favor ni en joda intenten hacerme parte de esto que me desayuno hoy En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí. La violencia se denuncia Jimena Barón tras la denuncia contra Rodrigo Romero, de haber sabido lo hubiera mandado a la M. por HDP ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 La actriz hizo su descargo en su cuenta de Twitter y explicó cuál es su postura y cómo fue su relación con el actor y protagonista de la película El Potro. Tras la denuncia por violencia de género realizada por Macarena Vega, ex mujer de Rodrigo Romero, actor de la película El Potro, Jimena Barón hizo su descargo en Twitter y explicó cuál es su postura y cómo fue su relación con él. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo viví bastante mierda como para elegir ser cómplice de la ajena. Por favor ni en joda intenten hacerme parte de esto que me desayuno hoy. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí. La violencia se denuncia, escribió la actriz. ¿Qué es lo que se ha hecho? Macarena contó que Rodrigo le decía que Jimena estaba al tanto de los episodios de violencia vividos por ella y la actriz decidió salir al cruce de esa versión con una serie de mensajes leídos por Ángel de Brito hoy en Lam. ¿Qué es lo que se ha hecho? Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy helada mirando tu programa. No voy a hablar. Es una relación ajena. De ellos, pero estoy de verdad en shock. Yo me separé porque él no era para mí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Jamás. Lamento por ella si esto es así. Es una barbaridad lo que cuenta. Jamás me imaginé algo así, le escribió Jimena al conductor. De Brito también leyó otros mensajes. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mi relación con él fue absolutamente normal. Simplemente cuando se puso todo más serio supe que no era un compañero para mí, que no me sabía acompañar como yo quería. Nada más. Todo esto es un espanto. ¿Qué arreglen ellos como pareja la historia de ellos? Yo no tengo una mierda que ver. Y de haber sabido lo hubiera mandado a la mierda por hijo de puta. Lo ayudé mucho con los hijos y a no pelearse con sus ex. Cene con una de sus ex y con su familia para que tenga buena relación. Lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Entiendo el enojo de ella. Si esto es verdad, que lo denuncie y lo haga mierda, pero yo no tengo nada que ver. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Fuerte descargo de Jimena Varón tras la denuncia por violencia a Rodrigo Romero. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? La artista se expresó luego de que Macarena Vega, expareja del actor y madre de sus dos hijos, pidió una perimetral a la justicia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Una grave denuncia se conoció en las últimas horas contra Rodrigo Romero, ex novio de Jimena Varón y quien interpretó al potro cordobés en la película sobre su vida. ¿Qué es lo que se ha hecho? Macarena Vega, su ex mujer con quien estuvo en pareja durante seis años y tuvo dos hijos Rian y Romeo lo denunció por reiterados episodios de violencia de género. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Tras conocerse los detalles de la denuncia por el testimonio de Vega en Los Ángeles de la mañana?. ¿Qué es lo que se ha hecho? La propia Jimena Varón se solidarizó con la mujer y expuso su postura, indicando que no estaba al tanto de los episodios y que no la involucraran. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lamento por ella si esto es así, es una barbaridad lo que cuenta. Jamás imaginé algo así y mi relación con él fue totalmente normal, sostuvo la artista en un mensaje que envió al programa. . Simplemente cuando se fue poniendo todo más serio supe que no era un compañero para mí, que no me sabía acompañar como yo quería, nada más. Todo esto es un espanto, agregó. . . Contundente, Varón sostuvo que no tenía conocimiento de los hechos de violencia, que arreglen ellos como pareja la historia de ellos, yo no tengo una mierda que ver. . . De haber sabido lo hubiese mandado a la mierda por hijo de puta. Lo ayudé mucho con los hijos y a no pelearse con sus ex, cené con una de ellas y su familia. . . Luego, en Twitter, escribió otro mensaje al respecto. . . . Yo viví bastante mierda como para elegir ser cómplice de la ajena. Por favor ni en joda intenten hacerme parte de esto que me desayuno hoy. . . . En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí. La violencia se denuncia. . . La denuncia fue erradicada por Vega en el Ministerio Público y Fiscal de Córdoba, junto a lo que también solicitó una medida perimetral. . . . Allí, relató el último episodio que le tocó vivir hace pocos días cuando Romero llegó a su casa en la madrugada para llevar a uno de sus hijos tras unas vacaciones. . . Esa noche, Macarena y el actor se encontraron en la calle cuando él la agarró del brazo pas a sentarla en la vereda, la insultó y le dijo. . . . Siempre me arruinas todo, te voy a matar, el más chico no es hijo mío. . . . . Luego de eso, lo que la tiró al suelo e intentó ahorcarla. Macarena fue ayudada por un vecino que fue testigo del hecho y su propia suegra, Fundio Campo. . . . . . . . .